No hay nada que decir No hay nada que sentir Ya no hay nada más Todo lo he hecho por ti Todo lo he hecho por ti ¡Fuerza, caporal! ¡Sansima! ¡Fuerza, caporal! ¡Fuerza, caporal! ¿Cuántas veces te he llamado Y no quieres contestar? ¿Cuántas veces te he buscado Y no te puedo encontrar? ¡Fuerza, caporal! Mucho tiempo te he soñado Y ahora me dejas atrás Como ave mal herida Ya no podré más volar Pero te vas No me olvidarás Que nuestro amor Puede tal leal No hay nada que decir No hay nada que sentir Ya no hay nada más Todo lo he hecho por ti No hay nada que decir No hay nada que sentir Ya no hay nada más Todo lo he hecho por ti ¿Cuántas veces te he llamado Y no quieres contestar? ¿Cuántas veces te he buscado? ¿Cuántas veces te he buscado? Y no te puedo encontrar Pero te vas No me olvidarás Que nuestro amor Puede tal leal No hay nada que decir No hay nada que sentir Ya no hay nada más Todo lo he hecho por ti No hay nada que decir No hay nada que sentir Ya no hay nada más Todo lo he hecho por ti Todo lo he hecho por ti Todo lo he hecho por ti ¿Qué más quieres de mí? Todo lo he hecho por ti Todo lo he hecho por ti No hay nada que sentir No hay nada que sentir Ya no hay nada más Todo lo he hecho por ti No hay nada que decir No hay nada que sentir Ya no hay nada que sentir Todo lo he hecho por ti Todo lo he hecho por ti Tiempo no hay nada que sentir Todo lo he hecho por ti No hay nada que sentir Cuántas veces te he llamado y no quieres contestar